No te voy a ir a pescar estos ¿Dónde están? ¿Dónde están? No hables ¿Dónde te voy a ir? Te voy a tirar un abrazo A la tuya A la tuya A la tuya, a esta chingadera Ya se lo comió Ya se lo comió Y se lo chingó, se lo chingó la tortilla Nomás te ha visto la tortilla Es que está muy así, ¿no? Yo me quiero subir a ella Ya anda poniendo tortilla al anzuelo Ahí cae Te has tirado todo el paquete de tortilla Y se cae la tortilla Ahí está uno Mira, anda uno grandotorte Ese güey se va a picar Sí, para acá, para la izquierda Se salió del suelo una tortilla Mira, ¿cómo andan? Mira, está el chingón Está bien grandote ese güey Está bien grandote Está bien grandote Está bien grandote Está bien grandote ese güey